Sé que pronto volverás, por mi recuerdo que quedó en ti Sola en tu habitación, todas las cosas te hablarán de mí Quizás sufras como yo, esté llorando y quiera regresar Vuelve pronto mi amor, que mi cariño solo es para ti La gaveta se alejó, y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, esté llorando y quiera regresar Todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho, todavía El amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana Vida mía, tu perfume duerme en mi lecho, todavía El amor es cada vez más fuerte, alma mía Cariño Cariño La rabieta se alejó y muy solo quedó su unidad Así también me quedé yo, yo no quiero que haya un final Quizás si estás como yo, estoy llorando y quiera regresar Todo lo que sucedió no se olvida, no se olvida Porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho, todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho, todavía Este amor es cada vez más fuerte, alma mía Lugachora, jefe del local